El gobierno distrital ha dicho que este año nuevamente se tiene beneficios para los ciudadanos que cancelen el tributo y estén a paz y salvo con el pago del impuesto predial unificado. Por ello, como incentivo a la puntualidad en la cancelación del mismo, se dan estas oportunidades de descuentos. Concretamente es en un incentivo para pago por pronto, cancelación del impuesto predial, es un incentivo para estimular la cultura de pago que va hasta el 30 de abril y tiene un porcentaje del 10% del mismo. Es importante invitar a todos los barranqueños que contribuyan con el pago de dicho impuesto porque con el mismo es que la entidad territorial puede apalancar financieramente los gastos de funcionamiento los gastos de inversión y el servicio de la deuda pública. El gobierno del distrito de Barranca Bermeja está otorgando un beneficio económico por el pronto pago que consiste en el descuento del 10% del total si se cancela el impuesto antes del 30 de abril. Con los pagos de los impuestos es que una entidad territorial subsiste con sus recursos propios, los impuestos son impuestos que deben ser reinvertidos en obras que generen bienestar en los sectores de educación, de salud, de saneamiento básico, de vías. La inversión de los impuestos tiene una característica que debe ser primordial, cual es generar bienestar y ese bienestar debe generar la prosperidad para todos los barranqueños. Se invita a todos los contribuyentes por parte del distrito para que contribuyan con el pago oportuno de este gravamen.